Encontraron el cadáver incinerado de una mujer chilena de 52 años que desapareció en Colombia a donde había viajado para reunirse con su novio de 28 años. La policía arrestó ya al hombre que no reportó la desaparición de su novia hasta muchos días después. En su vehículo encontraron el celular de la mujer y su tarjeta de crédito y en la casa un seguro de vida que la mujer había adquirido en su país y cuyo beneficiario pues era precisamente el noviecito. También fue clave en la investigación un testigo que informó que el joven le había pagado 70 dólares para quemar los restos de una vaca. Eso fue lo que le dijo, pero en realidad eran los restos de la víctima. Vamos a escuchar lo que dijo su hermana. Mira, yo no soy nadie para perdonar. Hay un Dios que yo creo que va a pagar acá y Dios también lo va a hacer pagar. Pero yo no soy nadie. Yo soy una simple mortal. Todavía se desconocen los resultados de la autopsia. Lo que sí hay es una abundancia de evidencia incluyendo un anillo y un zapato de fabricación chilena encontrados cerca de los restos óseos y rastros también de sangre en el departamento del sospechoso. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.